Música Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Esquer en Puntos de Controversia y traemos el registro con nuestro amigo Sergio que tiene una próxima gira ahora en tres meses este mes se va a ir a pelear a Tijuana y escuchemos de su viva voz lo que él nos trae y lo quiere compartir Voy a pelear con Benjamín Gallardo, él es cuatro veces campeón del mundo y ojalá le gane porque es un buen contrincante que me va a tocar y la verdad que no peleo y ojalá me vaya bien y voy a pelear con este muchacho y si le gano a este muchacho voy a pelear por mi tercer campeonato ahí en Tijuana la verdad no sé en qué parte de Tijuana pero va a ser un buen pleito va a ser un pleito de 10 rounds creo, no sé muy seguro si va a ser de 10 o de 12 y va a ser un muy buen pleito porque este muchacho ya tiene varios campeonatos y tiene bastante experiencia, la misma que tengo yo más o menos yo tengo 49 pleitos en el sexto mock-up y lo pérdida por decisión y un empate y a ver cómo me va porque ya tengo bastante tiempo que no peleo y como me estoy regresando a pelear a ver cómo me va y ojalá me vaya bien con el favor de Dios si claro que si mi amigo este el Sergio Castellón es nogalés, dice por cierto ¿verdad? no, soy de Mazaclan, Sinaloa ah, es de Mazaclan, Sinaloa pero él ha crecido aquí en Nogales y ya es una leyenda de aquí de Nogales, él peleó con el macho camacho si, el hijo el hijo de macho camacho y ¿cómo estuvo ese encuentro? pues me ganó por decisión, me tumbó dos veces y yo lo tumbé tres allá fue en Sudá Juárez hace como en el ochenta y algo yo tenía en ese tiempo 24 años y él tenía como 27 o 28 pero es una leyenda sí no, es una leyenda sí, el hijo de macho y ¿y otro de los encuentros que hayas tenido con algunos vegetarios? me he peleado también con el primo de Mato Carvajal, con hijo Carvajal y a él le gané en el octavo round porque él me tumbó tres veces el muchacho y también se confió y lo agarré con un OPC y un gancho y el muchacho se levantó pero se confió mucho, me estaba tirando con todo y me moví y le pegué un gancho aquí en la cintura y fue cuando le sacé el aire y lo agarré con un OPC técnico le gané al muchacho y pues gracias a Dios todo este efecto salió muy bien estuvo a punto de ganarme y el muchacho como le digo me tumbó varias veces y pues los boxeadores se confían a veces y gracias a Dios salí bien, salí un leso y lo agarré excelente pues ahí te vamos a estar siguiendo Sergio te vamos a estar siguiendo en tus peleas vamos a buscar más material tuyo ahí en la red y vamos a tratar de complementar ahí con tus para que la gente te siga apoyando y te siga conociendo y entre más te conozcan pues mucho mejor muchas gracias por este privilegio de ver estrechado tu mano y aquí estamos a la orden él es Nicolás Esquer y Susan Danzas y Jesús Esquer junto con nosotros hasta la vista mis amigos muchas gracias aquí con Sergio el Darsan Boy Castelo que va a pelear hasta Tijuana en tres meses y ahí vamos a estar lo siguiendo hasta la vista chau gracias gracias